¿Quiénes son sus favoritos? Mariana, empiezo con usted. Ay, Chavana, ¿por qué me pones en aprietos? La verdad, felicidades a todos los que estuvieron en el reality y los que están en la final, Daniel, Karol y Fátima. Pero yo creo que el día de hoy me voy con Karol. Karol. Valeria. Hola, buenas noches. Favorito. Mi favorito es Daniel Méndez. Venga, Dani. Quédeme ver en Facebook, Live. Yuli. Buenas noches. Bueno, mi favorita hasta ahorita es Fátima Campos. Víctor. Buenas noches. Definitivamente, Fátima Campos. ¿Segura? Segura. Claro que sí. Víctor, segura. Muy bien. Y ahora vámonos con el maestro de la conducción. Directamente desde Adivigana. Maestro, por favor. Arturo. Yo apoyo a Dani. Dani, yo lo apoyo. Y este, la verdad son bien talentosas Fátima y Karol, pero no sé, este niño me llama la atención y pienso que él puede, él puede ganar. Ya está Daniel Méndez en el escenario, pero me falta Nández. Nández, su favorito para esta gran final. Yo voy por Fátima Campos. Es que se me fue una S. Eso. Y ahora vamos...